Todos los acarreados, todos los acarreados que vienen a la marcha del domingo, vienen por su propia voluntad y vienen bien contentos, pero bien bien contentos de ser mascotas, de ser solovinos, de ser dependientes, pero bien contentos. Y van a traer un letrero atrás y otro adelante que diga acarreados y bien contentos de ser mascota, de ser solovinos, de ser dependientes. Esa es la marcha del orgullo, la marcha del orgullo de ser dependientes. ¿De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados? ¿Saben por qué vienen acarreados? Y aprovecho para invitarlos. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la marcha. Contentos porque reciben algo del gobierno. No les da vergüenza. Pinche güey está descubriendo a todos los que van a la marcha, a todos los que van a ir a la marcha el domingo, amigos. Todos, todos, todos son dependientes, son acarreados y son solovinos y son mascotas. Eso es, eso es. Este los está describiendo al pie de la letra. La marcha de los solovinos, de los dependientes, la marcha de las mascotas.